...con el primer tema que es enfermedad traumática de la adolescencia. El grupo de edad pediátrica que forman parte todos los niños de 0 años hasta la adolescencia tienen también su parte en las enfermedades traumáticas, aunque muchas veces no se considera así. Justamente cuando empieza en esta edad, sobre todo en las enfermedades de tipo neurológico, es que tienen un pronóstico más o menos. En cuanto a la epidemiología, miren, tenemos un 5%, que es una cifra bastante alta para esta edad, en donde estas enfermedades de evolución crónica se van a presentar. Esto, obviamente, lo tenemos aumentado, esta cifra, conforme vaya avanzando el paciente y entrando a las diferentes etapas de la pandemia. Estas enfermedades traumáticas, sobre todo, tienen una incidencia mayor, porque van a tener una gran implicancia en la calidad de vida del paciente, y sobre todo en la disminución de esa calidad de vida, lo que va a llevar a una mala disposición y a posteriormente a un desarrollo prácticamente irregular, un desarrollo tardío y a un desarrollo que al paciente lo va a llevar a un pronóstico mal. Tenemos que tener en cuenta que esta reproducción negativa, tanto en forma social como psicológica, no solamente en un real paciente, sino también en una enfermedad de sí, sino también en todo el entorno familiar. Son, así como lo vemos, todas las enfermedades a nivel adulto, también lo vemos en los niños, sobre todo con algunas características distintas. El principal grupo es el de las enfermedades post-musculares inflamatorias, en donde forma parte a la cabeza la agencia inflamatoria. En esta edad toma la denominación de artritis inflamatoria juvenil. Otro grupo que también se presenta con mucha frecuencia son las espondularcopatías, y dentro de las espondularcopatías, la artritis reactiva es la que va a la cabeza. Los otros lupus, si bien es cierto, no tenemos su presentación, se puede dar en un porcentaje o no, pero sobre todo de todos ellos el lupus quizás es el de cronocicoma sombrillo y el que lleva con mucha facilidad a los martes de los pacientes como el cáncer. De tal manera es que aquí en este cuadro, sobre todo en este postograma, podemos determinar que es importante poder sospechar desde el inicio si el paciente ya viene con un dolor articular, si este se encarga de ser un cuadro de rumor articular, volo articular, si además está asociado a un complejo muscular, y además se añadiría fiebre de origen desconocido. Si son los tres primeros, ABC, entonces forma parte de una enfermedad muy peligrosa de cáncer, como la artritis, como la estuadio de la otopatía. Si ya se adiciona la cuarta, que es la fiebre de origen desconocido, ya vamos a tomar también parte del catarro, un lupus o una bactilitis, que es lo que más se presenta en nuestro médico. Y con esto, saliendo desde el primer nivel de atención, entonces ya podemos derivar al paciente al especialista. Obviamente la especialidad de sí para la reumatología pediátrica no existe aquí en el país, pero sí hay la capacitación sobre todo en los países de Latinoamérica, y acá, sobre todo en el hospital del niño, justamente son los doctores que han tenido capacitarse y ya mucho de trabajar en el área pediátrica, pueden también capacitar a los residentes que van a ser en la pediátrica, pero eso se va formando y polarizando. Más adelante todavía está en discusión la capacitación ya como una residencia, que debería haber porque sí tenemos bastante casos. Bien, entonces el primer síntoma de alarma por el cual la mamá lleva al niño a dolerse, son los dolores articulados, o sea, las articulados. Eso es lo que más llama la residencia. Estas de atrás no van solas, no van con los signos de preuces conocidas, el aumento de volumen, la zona intuatosa, el dolor a la misma palpación, incluso la limitación en poder realizar los movimientos adecuados de dicha zona. Entonces, aquí hay que determinar bien si se trata de un dolor de inflamatorio o si se trata de un dolor de un comocardio. Obviamente descartando si previamente hay un trauma físico o si solamente es de un momento de forma insidiosa que el paciente esté presentando esta característica que le es predominante para que el padre acude al especialista. Sí, al igual que los adultos, si ustedes se dan cuenta, cuando hay dolor inflamatorio, este va a estar presente incluso cuando el niño se va a dormir, sobre todo en esa hora, es que siente más dolor. Porque además va a sentir rigidez, se no va a poder realizar los movimientos normales y los síntomas de carácter y inflamación para este es lo que va a tener una medición en esa hora. Esto es muy conocido a descartar, sobre todo como el demás síntoma doloroso del crecimiento, por el cual muchos de los padres acuden en primera instancia al traumatólogo en general. La segunda, y que también tiene un problema, con mucho que ver, más o menos un 30% de la consulta familiar de la pediatría, es el dolor en la cadena. Y esto, con el nombre de una glosalgia compatible con simulitis tractoria de cadena. Esto se equivale a una artritis reactiva. Muchas veces lo denominamos artritis reactiva, pero el dolor empieza en esta zona de la cadena. Entonces el paciente, incluso, entre esas edades, es un hambre o margen de 2 a 12 años. El paciente presenta ese dolor, empieza a cojear, sin haberse caído. Pero el antecedente importante en estos pacientes, es el proceso respiratorio, previo. El proceso de una gripe, incluso una paragonalitis inmadurada, una simulitis, una paragonalitis. Es decir, el paciente empieza de esa manera y se lo organiza sobre toda la región de la cadena, muslo o margen. Entonces, esto, como les digo, es bastante frecuente en esta edad pediátrica. Aquí, no vale pedir que radiografíe, ecografíe, menos resonancia, porque estos exámenes van a salir normales. Lo importante es de que esta coxalte, por eso le llaman transitoria, porque va a remitirse. Sí, con tratamiento anti-inflamatorio, con terapia física y sobre todo con reposo. Lo máximo que podemos encontrar, sí, es un aumento de volumen de líquidos inmunitarios en la disazón. Obviamente, la cadera, si es un niño, no está sometido a un proceso de arrosoctesis, que es lo que se haría en el caso de una persona adulta. En este caso, se deja, normalmente la cadera puede ver en el 8, 5, 22, 22 inmunitarios, podemos ver que se duplica este contenido de líquidos y no puede llegar a revisar la arrosoctesis. Esto se puede resolver en el niño con reposo, con ánimo transitorio, sobre todo con los cuidados de líquidos. Entonces, esto equivale a lo que se llamaría una arrosoctesis real. Hay otra patología que sí es importante, si este dolor en la cadera no se automita, entonces hay que descartar otras enfermedades. Y entre ellas tenemos la púlpice y la cual enfermedad de perros. Y eso sí, con estas dos enfermedades, se ven estas diferencias, sobre todo la presencia ya de fiebre. Cuando hay presencia de fiebre, ya estamos viendo que hay un poco infeccioso. Entonces, en estos casos, sí, la púlpice seca, no como en los adultos, se ve más en la rodilla, sino en los niños, lo podemos ver en la cadera, en la cadera también, al menor área de su cuerpo. Sobre todo a la edad de 5, 7 años, podemos ver. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que, al igual que no necesitamos una placa, una tomografía o una resonancia, en estos pacientes con señores de territorio, los exámenes de sangre no me van a ayudar, a no ser que sea un hemograma que me vaya a presentar ya un aumento de los leucocitos si estoy pensando en la brucemia. Entonces, en este caso, sí, tendría que ver una artritis. Obviamente, voy a necesitar el tipo de coser en este caso. Pero, si se trata de una enfermedad de pérdida, es que la evaluación y la conducción de forma traumatológica. De acuerdo a la pobre necesidad de la humanidad. Entonces, estos dos cuadros hay que siempre descartarlos junto con la psicología transitoria. El tercer punto, la primera es la transitoria, y ahora tenemos la artritis. La artritis en sí, ya nos está mostrando ya el compromiso de toda la administración. Ya vamos a encontrar síndrome de progosis, sobre todo acá ya va a haber un tiempo de solución. No va a ser un tiempo menor de un mes o semanas, sino que ya vamos a tener un tiempo de solución, quizás hasta de año. De seis meses a más. Y sobre todo, no solamente es una que va a ser afectada, sino que van a ser varias y en forma sinérgica. Entonces, esto ya nos lleva a pensar, posiblemente, igual es como ya una enfermedad particular, tipo artículo de la enfermedad de juvenil, o, como se le llama, la noticia de patrocinio. Otras características que tenemos que ver si el paciente, ya estamos escuchando en la artritis, es verificar pulmón, reino y ovos. Porque hay complicaciones que se dan de forma temprana, y nosotros que no queremos mantener este niño, ya es la de nuestra, un problema en un cuadro particular desde temprano, y queremos mantenerlo al tiempo, con una mejor calidad de vida, así que tenemos que, desde el principio, también ver las complicaciones que se pueden dar a estos niveles. En ojos, sobre todo, hay que ver la presencia del ojo seco, aparte de las infecciones también políneas, que se pueden dar a nivel de ojos. Otra, la presencia también, a nivel de pulmón, que es llamado pulmón reumatoide, así como hay pulmón reumatoide en el adulto. En los niños también se puede desencadenar un tipo de fibrosis, pulmonar desde pequeños, que ya corriamos, estar recalzando también con un tipo de vasculitis, que estaría complicándose con este cuadro, o adicionándose con un cuadro de superposición. En forma, a nivel de la piel, ya tenemos lesiones como los exantemas, las enteques, que pueden determinar diferentes tipos de enfermedades asociadas con el paciente. Y el más conocido, que es la púlpura de la piel, son la presencia de estos exantemas. Y sobre todo, aquí tenemos que ver también la complicación que se da en estos casos, como son a nivel de compromiso renal. Esto lleva a una insuficiencia renal, incluso en algunos casos, aguda, y de la cual se puede repetir. Entonces, lo que hay que buscar es que no llegara a desesperación. Las extremidades son gotas, rápidamente se inflaman, y lo reciben la práctica aproximada en los calles. En sí, la primera fase de toda la clínica es una fase de deputación. Antes que ya haya las enfermedades articuladas, incluso el compromiso extradicular, tenemos una fase en los dos. Por eso tenemos unas manos suculentas, aumentadas de volumen, pero no como el de él. No es un metrima que debe haber. Es la inflamación indicada a los casos. El cuarto síntoma de alarma es la mía. Al igual que la mayoría de las enfermedades que pueden presentarse en un niño, un rejío, un rejío, un rejío, un rejío, un rejío que lleva a estar con malestar general, a las comiencias, también las mías que se presentan en los pacientes que tienen diferentes cuadros particulares. Por ejemplo, el sistema motólico también dentro de su cuadro clínico va a las mías. Pero ya es muy distinto cuando esa mía pasa a ser un cuadro de mía o sí. Entonces ya nosotros tenemos que descartar que hay cuadros como la mía o la mía o la mía. Por ejemplo, en estos casos sí hay que ver también cosas previas que hay aquí, ya sea traumatismo, ya sea actividades que el niño realiza por frecuencia, o la presencia quizá de muchos infecciosos también previos o actualmente. Entonces el paciente está presentado en esta formación. Otra cosa que hay que ver es que las personas de oral, los niños también sufren, la mía o la mía o la mía o la mía, y es por las actividades que se realizan. Si es de mía o la mía, ya sabemos que va a tener una duración más o menos extensa para poder llegar a la reacción del cuadro. Si no, viene a comportarse y a comportarse como una parte de la enfermedad adulta. En estos casos, sobre todo en el último, la dermatología juvenil, sí ya es un cuadro muy aparte, un cuadro en el cual, aparte de tener artritis, hay complicaciones dermatológicas, que se ha utilizado en un indicado en su área de práctica, con las misiones de otro, en el germano, en el y otro, con el base en el gló, en la misma disminución o alteración de la fuerza aproximada en los límites inferiores. Estas mismas características se van a presentar en un niño, si está o en este cuadro. Estos ocho grupos diagnósticos se presentan sobre todo en la edad periátrica y la principal es la primera, el primer cuadro, en donde vamos a tener un cuadro de poliartritis, ya sea con factor proletario estivo o factor proletario negativo, en donde va a entrar nuestro cuadro de artritis con factor proletario puenil, o la oligoartritis persistente extendida, que también vamos a presentar cuando después de las poliartritis ser negativos, o sea, tenemos un factor proletario negativo, pero con compromiso articular en forma asimétrica, es que vemos esta oligoartritis persistente. La artritis psoriasica, la artritis que se presenta con la infecuencia, por ejemplo, presentando en la mayoría de los casos primero, el cuadro de psoriasis y posteriormente ya el cuadro articular, más o menos de cinco a cinco años posterior. O también la artritis relacionada con los psoriasis. Esta está, es lo que se llama en el adulto de la esponja de los psoriasis de la infección, porque muchas veces esta artritis inicia a nivel de la psoriasis de la infección y posteriormente ya compromete las áreas peripédicas, provocando las tomadas entre sí, sobre todo en el lado de los peripédicos. La artritis psoriasis se denomina así cuando el paciente tiene antes de los 16 años, no ya los 16 años cumplidos, están antes. Y así tenga posteriormente 20, 30, 40, siempre va a quedarse con el nombre de la artritis de la infección, porque el diagnóstico fue el que se da. No es que un paciente de 20 años tenga una artritis y me diga, tengo artritis de la infección, no es que el diagnóstico será, según el criterio de clasificación, 10, antes de los 16 años. La persistencia de esta artritis es por lo menos, por lo menos seis semanas. En este momento hay pacientes que el diagnóstico de la infección, por lo menos seis semanas, 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 por lo menos seis semanas. Cuando ya pasa este tiempo de evolución, es que ya podemos sospechar en este cuadro. Hay que incluirlo, como se dice ahí, otra causa de artritis, de la infección, por lo menos seis semanas. Luego, las formas clínicas pueden determinar, en este caso del muño, en la forma sistémica, cuando incluso tiene compromiso con piel, con la infección de toda la inmunidad que lleva el paciente en un cuadro, cuando se debe oído con solución. La forma oligoarticular, cuando son menos de tres articulaciones comprometidas, la forma oligoarticular, cuando tiene más de tres articulaciones comprometidas, con factor romatoide puede ser negativo, o puede ser con factor romatoide positivo. Eso hay que tener en cuenta, porque hay muchos pacientes con el diagnóstico de la infección de la infección de la infección. Son más amplios, se determinan con menor frecuencia, forma más a tiempo, para que el paciente pueda hacer conducción también y disminuir las posibilidades de complicaciones y de deformidad. El otro cuadro es la psoriástica, con la artritis asociada entre sí y la disminuir las posibilidades de la infección. En la artritis, es la artritis que entra en un cuadro de una enfermedad de la infección. En la artritis, el paciente puede entrar con alguna característica, una o dos características de lupus, una o dos características de la artritis, una o dos características de la fibrosis sistémica o de la infección. Entonces, entra en este cuadro de la artritis y la infección. No se puede tener posibilidad de la artritis y la artritis, o por el cuadro de la artritis de la matriz, por el cual estamos escuchando, por el cuadro de la luz, ustedes saben que dentro de la luz hay artritis, o por el cuadro de la infección. Sea cual sea el cuadro único de la infección. Entonces, este es el cuadro de la artritis que no se encaje en ninguno de los ojos, como artritis psoriasica, como artritis psoriasica, y la demás artritis. Acá está un poco más definido cada uno de los cuadros clínicos, sobre todo el que nos interesa, el que es de más frecuencia, es el primero, en donde, aparte de la artritis de una o más alta formación, hay altos adicionales que los adultos no se dicen. Por ejemplo, el exaltema evanescente. Ese exaltema generalmente se presenta en la zona de Tórax, es no fijo, es rotoso y desaparece poco tiempo, en muchas dos semanas desaparece. Muchas veces, de esas zonas se presentan en la pequeña un pequeño arrapado, un pequeño arrapado, un pequeño arrapado, un pequeño arrapado al niño, para el teléfono documental, el cuadro de las las adenomalidades federalizadas, o también falta el fenomenal que lo pueden hacer como un niño, incluso con el cuadro de la infección, entonces hay que necesitar una infección, la cantidad de esas características. Hay cosas que no se encuentran en las infecciones, por ejemplo, la artritis no se necesita y la serocitis que también se puede presentar en el caso de la serocitis que también se puede presentar en el caso de la serocitis, entonces también con el cuadro de serocitis puede confundirse con el cuadro de les, que si la serocitis se presenta en los pacientes en el caso de la serocitis. El otro cuadro que se presenta con más frecuente también es el poliarticular o factor reumatoide positivo, en donde aparte el artículo que se presenta en cinco o más articulaciones vamos a tener también que el paciente pueda tener mucha relación con la presencia del ojo seco o la presencia de enfermedad, el artículo y el tipo de pulpo de genocidio. Y bueno, el artículo y el artículo y el tipo de pulpo de genocidio, y bueno, el artículo y el tipo de pulpo de genocidio, y bueno, el artículo y el tipo de pulpo de genocidio, es un criterio diagnóstico para ninguno de los cuadros que se lo considera como artístico. Aquí el tratamiento incluso para estos niños, y más de todo síntomas. El compromiso siempre se da a nivel de las cosas, de las cinturas, de las cosas, de las pulpo de genocidio, que se da a nivel de la misma borde del cúmero, de los fémur, o de los diferentes actores articulares, en estos casos, las rodillas, con aumento de volumen como primera y que posteriormente, por la resistencia de este punto de volumen, ya será la cronicidad y que lleva a la limitación de la deporte de la vida. Como un algoritmo de esta artística biopática juvenil, es que tenemos que tener en cuenta que muy aparte de la atriz, hay síntomas también, hay síntomas sistémicos, dentro de ellos la fiebre, la sanguínea, la sanguínea, la sanguínea, la glucosa, haciendo el diagnóstico diferencial de otras enfermedades infecciosas que nos ponen que probar a los otros casos, con ese cual. En realidad, los cuadros inmunológicos vienen a ser también posteriores o secundarios a la presencia de cuadros infecciosos bacteriáticos, que es lo que piensa el diario cuando hay un paciente con enfermedad titular, porque en cualquier compromiso sistémico también, los adultos, que no son frecuentes y si es la edad del niño, no está como para el término ambiente lo que tiene, porque así al adulto mismo, cuando nos dice su dolor, no sabe definirlo, imagínense, cuando uno le pregunta a un niño qué es lo que le duele, mucho menos nos dará algo exacto de qué es lo que está sintiendo. Entonces, en ese caso, hay que hacer un diagnóstico diferencial de exalto, porque es etiquetar al niño con esa enfermedad articular. Obviamente vamos a sacar las pruebas importantes del diagnóstico hematológico, como es el grano, el doctor hematoide, y en el caso del HLV-27, realmente es una prueba que se hace más que todo para la investigación, para determinar un diagnóstico, como el diagnóstico que se ha conocido antes, ya exacto. Y tenemos que tener un 30% de la investigación, que no es muy, no es muy, como decirlo, no tenemos que llegar a sacar ese examen para poder determinar el diagnóstico. Y si es el cuadro clínico del paciente, si tiene el presente con el punto, el médico, 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 quedaría excluido prácticamente por el tiempo y por el costo de la investigación. Entonces, no es muy importante sacarlo para poder determinar los clínicos también. Quizás con fines de estudios científicos, sí, pero es un poco de prácticas de practicidad para hacer el diagnóstico del paciente. Luego lo otro, que es muy importante para la área del niño que controla. No solamente el niño se va a hablar, se va a los ojos, sino también esta presencia ya de úlceras coloniales, de oveitis, de fidelitis, son revisos que pueden llevar incluso al niño a tener una disminución de la visión de forma cerebral. Entonces, en estos casos es mejor abordarlo mucho antes. Al igual que en la mayoría de los casos, vamos a tener que en los pacientes, el policial, que también es un malinizado. Se tiene que utilizar a dos o pequeñas, pero vamos empezando de forma más temprana, entonces se van a tener sus instituciones en esta edad. Este padre, pues, en esta edad de abril, obviamente su desarrollo no va a ser el mismo que en un niño en la de la humanidad. Vamos a tener un crecimiento retardado, vamos a tener ciertas complicaciones que van a, quizás, a pesar de que cuando ya sea un niño adulto, como es un paciente, que es un paciente de fulcuchin, resistente, que es un paciente de la dificultad de la edad. Y el uso, obviamente, de los, de la prima modificadoras de las enfermedades a la cabeza en la que se lo que tenemos, últimamente, cual se está utilizando mucho en edad pediátrica, que es la, los llamados farmacobiódicos. Entonces, estos incluso pueden limitar el avance tan rápido de la destrucción natural de todos los dos cuadros en Montenegro. Tienes otro, el fondo, el fondo es que justamente va a enriquecer mucho más ese avance y el fondo sería en que el mundo se va a ver afectado por la dimensión, como el recibimiento de la posibilidad de infecciones, también la presencia del concurso de enfermedades que se dan en el medio de la tuberculosis, de lo que si tenemos que evitarlo, obviamente que el paciente que tiene su infecciones no puede utilizar el parro, porque le bajamos tanto la inmunidad, en el mundo de personas, entonces también en el medio de ese vacío, puede utilizar el paciente, entonces hay que tener todas esas cosas y pensar bien en la balanza, si se toma más segura, pero no se trata. Asimismo, para el tratamiento de las comunicaciones, de los cuadros asociados, tenemos los ojos, tenemos los procedimientos y el entendimiento de sí mismo, también tiene su efecto sobre este área. En los niños buscamos en todo momento el tratamiento en forma de viola, pero hay momentos en que se necesita también en la vía intraarticular, que son las infecciones, eso ya con la persistencia de dolor en alguna región general, desde rodillas o en una mercadera, entonces se les permite alguna situación en cuanto a síntoma. El tratamiento, si bien es cierto, en un adulto, en un adulto se usa la cantidad de adultos de dos o tres medicamentos por cada planta, en un niño sí se recomienda la vulnerabilidad, y el primer fármaco que se utiliza en la hormona terapia es el de repasar. Viendo la evolución, es decir, ya se adicionan otros o incluso se cambia, cuando hay respuesta a la que sale, al tratamiento de los pacientes. En nuestro país sí se está haciendo directamente tratamiento de los pacientes, sobre todo, en un de los seguros, de salud y de sí, incluso en algunos casos. Entonces, esto sí se puede preguntar a los pacientes que no supliten los que estamos hablando de este momento, porque su tratamiento de reforma, de los grupos, es caro, pero es necesario en ese momento, se le puede gestionar eso al paciente ya no se va a utilizar. Como decía, el fármaco, pregonzante, donde se busca casi en todos los grupos, en todos los grupos es necesario. Y el otro, en segundo lugar, podemos utilizar la hormona con una superficie a la esquina, cuando hay, sobre todo, compromiso de la columna latina. Otro grupo también muy conocido y que se trata con la hormona frecuencia, son las poliototapias ceravelas. Es decir, entre ellas y las cuales tenemos el grupo de los otros, tenemos cinco, el grupo de los mismos, cuatro. Y esta es la hormona frecuencia juvenil, la artritis soliática juvenil, la artritis de la humanidad infantil, la juvenil y la artritis rural. La que no distalga es la artritis de los que se llama rey, que sí se presenta en los adultos. Y que, a diferencia de los niños, en fin de ahí tenemos las llamadas enfermedades de transmisión sexual, no pienso decir si se llama rey, que es una persona de los adultos. Esta enfermedad se presenta, sobre todo, a nivel del adulto y en el varón, más en el varón que en el varón. Se manifiesta, sobre todo, por el compromiso de la persona rey, sobre todo en la área dorsal y en el área lúdica, con un compromiso, relativamente a la mujer, que es una salud. Y eso hace que, muchas veces, cuando el paciente quiere, también, una evolución, una mala evolución, si es una enfermedad, a que el paciente pueda tener la llamada de enfermedad o falta de marcha, no pueda cambiar, y tener una enfermedad de enfermedad de enfermedad de enfermedad. Entonces, eso cuando el paciente, de alguna forma, agresiva, eso no se puede determinar. Si no se afecta, o sea, si no se afecta, la cárida, que toma parte de la salud y la cárida, entonces, vamos a tener un pronóstico, mucho más, adecuado, para llegar a la punta, de la enfermedad de la adulta, sin comprometer esa raza. Y el paciente puede tener de ahí, una calidad de vida, en su parte de la enfermedad. La, su primer cuadro clínico, es la retritis, o con la muerte. Aquí, aparte, de comprometerse en un 76% de la enfermedad periférica, tenemos la alteración de la columna. Entonces, hay que tener en cuenta que al inicio, no de frente, es que hay compromisos de la cadera, lo primero que se comprometece, son las verduras rosales, y luego las lumbares. Pero esto es en tiempo. Entonces, es que es muy importante determinar al paciente desde el inicio. Muchas veces, los papás, como viven en la sierra, no saben, porque también hay que desarrollar algo. A veces tenemos, un grupo, digamos, una paciente, que, este, le gustaba con la enfermedad desde los seis años. Entonces, por desconocimiento, por no atender a alguien, que les pueda decir, incluso el médico, del cuero, porque todavía hay médicos que van a sedum, en el gimno, y no poder orientar al paciente. Entonces, ahora, al 21 año, y es una paciente bastante limitada. Está en tratamiento biológico, no me he cuidado, no me he ayudado en algo, pero tiene mucha discapacidad. Entonces, para no llegar a esos cuadros, es importante determinarlo en el inicio. Si el paciente está presentando, ya dobló la actividad, forma asiméntrica, no todo es mejor presentar de forma asiméntrica. O sea, a veces se presentan los cuadros unilaterales. Puede doler una mano, al otro día doler la otra muñeca, o a veces doler una cosilla, la otra doler, en otro momento, en el cuello. Y así va saltando. Y la misma mamá, a veces, lo refiere, y su médico, en forma general, no está, tanto, y estos cuadros pueden iniciar de esa forma, entonces, lo coordinamos en pacientes, hace posiblemente una gran ilimitación de su vida, y eso es lo que vemos con este paciente, con Vex, y empezó así, con un artículo de gris. Primero, tenía dolor muscular, en la muñeca, con la muñeca, con los tobillos, a pesar de que me hicieron la hormonía gris, poseen la bandera y las medidas. Entonces, su cuadro, aparentemente, era asiméntrico al gris. Posteriormente, como ya se dice, así, ya comprometió en forma cívica. Dentro de la edad juvenil, desde los seis años, hasta recién, llegó al hospital hasta los 17 años. Posterior, al inicio, a cuatro años después, nueve años, once años después, de haber iniciado. Obviamente, ya la enfermedad había avanzado, pero, claro, se lo pudo ayudar, dice, no está en ciencia, ¿verdad? Pero, esos cuatro son los que se deben cuidar. Y eso es dando a los llamatorios, a los famosos, porque fue, que a veces tenemos un poco de miedo, de utilizar en el inicio, porque eso nos ayuda a descubrir la información. Pero, si se sabe, es en forma adecuada, cuando nos preguntan de examinación todo el día, todo el tiempo. La examinación en realidad es el mejor cortico que podemos utilizar en estos casos desde el inicio. Lo podemos utilizar una vez si nos pasa que se ha comido mucho dolor, pero no con el tipo. Entonces, lo malo en estos casos es que el paciente tiene entregas, le dice tal medicamento mecánico, que tal modo tal mente y ya lo usa con frecuencia, sin que el médico le tenga que decir. Entonces, lo ideal es aplicar la paciencia y decirle que eso es por única vez y después que ya lo hagan. Entonces, en estos casos, la idea y el mensaje es que debemos determinar y ver que los cuadros no solamente utilizan en forma simétrica y en forma que vamos a encontrar la aplicación con una característica, sino ya llamando la atención con la edad del paciente, debemos escuchar que si le duele, ya, si hay aumento de volumen, si hay molestias, si hay dolor, entonces a ese paciente lo tenemos que ver periódicamente para ver si está avanzando en la enfermedad que al inicio está presentando todos sean negativos o sean negativos y al lado puede ser una crisis que no va a poder una crisis que no va a poder o no. Ya un 24% inicia con el tipo áxia. Si en forma peripérica inicia diciendo que tiene problemas de rodillas, de manos, de tobillos. Un 24% es dolor a nivel de la piel, sobre todo a nivel de las finales. Y el psiquiatra lo dice, que no puede levantarse incluso del baño o no puede levantarse la cintia, entonces se empieza ya con dolor de imitación y de sensación. Ya, si dejamos evolucionar la enfermedad, entonces ya vamos a encontrar las famosas sacro y leyes, que eso avanza rápido en la otra zona que puede ser correctiva. Entonces, esto es lo que tenemos que evitar mientras pasarlo y es lo que hicimos en la cadera donde ya mi paciente me déjame y me que va a avanzar incluso a la educación para poder caminar y eso es lo que tenemos que evitar porque desde muy joven que no puedan movilizarse, eso le lleva también a otras enfermedades adicionales a la cabeza de la infección en el paciente para poder realizar sus otras actividades. El otro cuatro es dentro de esta enfermedad en la estesopatía. En la estesopatía se le da hasta un 80% bien frecuente, eso es lo que tenemos que ver. ¿Cuándo se da un ejercicio? Esta inflamación se da en los lugares que el medio roce insertamos a la inserción del retorno, eso es lo que tenemos muy frecuente cerca al tributo quínez, no tenemos el acceso a un acodo, no tenemos nada debajo de la corosota, debajo de la rótula, eso es un lugar de inserción de los retornos o un lugar de la cadera de la zona de la muestra de la batería, en esas zonas son las que el paciente se va a fijar del retorno de los retornos de los retornos y luego puede presentar la cronometría arteriana, la fase industrialitaria, ya todo esto llevándolo a limitaciones funcionales de la situación. Otras características o cuales que va a presentar son las manifestaciones sistémicas con fiebre, con la risa dura y también con algunas de las partidades mayores que son para la metropatía, la metropatía o en el caso de la enfermedad de los retornos de los retornos. El diagnóstico en estos casos se hace principalmente con las artículos de los retornos. Las artículos ya que hacen lo primero que debemos evitar que el paciente llegue a ese compromiso. Si ya está empezando el inicio con dolor articular del retorno. El compromiso de condición de los retornos antes se determina con los artículos. Esto aparece todavía bien a los seis años de evolución. O sea, no desde que el paciente inicia cuando dole una muñeca, sino todavía tiene que pasar seis años. Para que pase seis años supone que tenemos que ya haber atendido al paciente para evitar esa información. Evitar esa información crónica de la secundaria. O sea, es un diagnóstico tábico. Hay que hacer en los casos de los niños cuando tienen los primeros síntomas al paciente aunque a veces no tienen mucho la precaución de que no tome el proceso, no tome el proceso. Pero eso lo que le da es importante primero o juntamente con el protocolo. Entonces, luego ya vamos a tener que utilizar ya los aires y además la reúne. Cuando hay compromiso con esa actividad que tiene columna, tenemos que terminar de hacer un suelo de todos modos que no hay enfermedades que no hay enfermedades como son de la sulfasalcina. En el seguro a favor se sigue utilizando también muy aparte en la funcional de la hidrofacina. La hidrofacina también tiene buena penetración en los tejidos inflamados, por eso es que se utiliza, pero es bastante fuerte a nivel de gasto. Es muy gasto de sí. Eso hay que tener en cuenta que no va a poner muy pequeñitos o a los niños un poco por encima de los ocho. Luego ya, aparte de haber de poder hacer este tratamiento de comunicaciones si fuera necesario para las partes y sobre todo periféricas que son los y no la resistencia de la inflamación de los perillos o en los codos o en las manos en esas zonas que pueden ser más limitadas. De preferencias no sería lamentable el de la cadera o la zona de la cadera y por último el tratamiento con próstis cuando ya se tiene que ir a la autología para la movilización. El otro cuadro que dio parte de los antropología y es el negativo o perdón de la cadera de los antropología es la artritis oleástica en la tecnología de la vida conocida más bien en este caso a diferencia del grupo adulto aquí está que dice que es más frecuente en las niñas en los cambios en los adultos en los varones que tienen que ver y puede presentar entre los 4 o 5 casos igual se inician primero las lesiones dérnicas pero también hay diferentes cuadros unos que empiezan por la medición o los que empiezan por la medición de la la afectación también en estos casos puede ir a compromiso de otros y sobre todo en el labor en cuanto a ella afecta la afectación articular las articulaciones que más se comprometen son la rodilla y la cadera en cuanto a las articulaciones pequeñas sobre todo las intercalácticas distalas a diferencia de la afectación natural en donde se afecta más las intercalácticas proximales y no de la cadera que se afecta aquí sí a diferencia también en ese cuadro se presenta hasta un 50% la denominada la actilitis la actilitis es una inframación de todo el territorio tanto el cursor o el cursor al dolor de la articulación de la hormona que lleva a los dedos en la chicha vamos a ver las características de familias que hacen que la mano se vea una mano con aumento de volumen con hematomas y entre algunas incluso previsiones que hacen todo el nombre de la humanidad luego vemos hasta un 20% también la actividad de la crisis en los casos ya que por una parte de las actividades de la tercera de la tierra también la actividad y a diferencia de la tercera de la tierra también es en la tierra que es hacia un lado cuando hay afectación dérmica si tenemos la presencia y las visiones de su diácesis estas pueden aparecer antes del compromiso articular hasta un 50% y después del compromiso articular hasta un 40% a diferencia de los casos no hay no se ha evaluado que haya una relación de que si la soledad se sea más intensa más estémica más intensa y de diagnóstico más grave también se relaciona con que el paciente le dé una actividad en igual condición entonces hay que tener ese sobre impuesto y el otro cuadro clínico que aparece en el momento la gran frecuencia es la reducción de la danza una crónica anterior hasta el 116% de la 116% 116% esos son los criterios también como menores de la previsión también inicios antes de los 16 años en el orden del tratamiento en estos casos al que ven se de los que vienen aquí no utilizamos un inicio cortocorio utilizamos de frente la cabeza es en la exalte con mejoría del cuadro vascular como ven con el cuadro de la terna por último la rehabilitación y la cirugía en algunas ocasiones de la enfermedad es un cuadro que es mucho menos recuente que se presenta por cirugía de la esencia en unos centros es la actividad de la enfermedad de la enfermedad enfermedad que muchos lo conocemos con el nombre de la enfermedad de el cambio esto en realidad no es porque en nuestro medio se dice un 7 20% de los pacientes y la característica más importante es una artritis colívo artritis va asociado a una enfermedad de la enfermedad que no tiene una causa artritis se manifiesta por dolor que puede preceder en meses o incluso menos a la enfermedad artritis 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 con mucha precaución, la última parte de los varones, que en mujeres precede siempre lo que hay primero, que es un cuadro paríntico, un cuadro carabal, un cuadro culinario, un cuadro de inflexión. Esto precede al compromiso articular. La afectación se autoriza. Hay de reposo, administrativos, hay la física adecuada y en poco tiempo se determina. Nada va a determinar que el paciente que se presenta en un momento de su vida, posteriormente va a presentar un cuadro articular cualquiera. Entonces, no es que esto se va a presentar en un nuevo fin de ruto porque ya debe de ser. Y se puede presentar una o más veces si el paciente no va a inmunizar a la circulación. Y a los otros, una vez, la muere, otra vez, otra vez, otra vez, sin tener el mismo foco de presentación de la clínica. La clínica, igual, artritis, utopritis o contralitis. La artritis, sobre todo, comprendido de forma asimétrica. La artritis, sobre todo, un compromiso de las entesis, de la acción de las entesis y la artritis, unidad, de la transferencia de la acción 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 de la acción. La artritis que se da un 70% de los casos, en cuenta que la acción de la acción de la acción, la acción de la acción de la acción de la acción y la acción de la acción. Acá lo que le sirvo es lo bastante de clase aguda. Mi cultivo. El cultivo, sobre todo, si es un poco pariente, tengo que tener una antes de felicidad y la acción de la acción. Luego también tenemos la acción de 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 la acción. Aquí están los cuadros de los diagnósticos propuestos para la de la acción. Con lo llamado fábula de los ojos, el tema de la acción. El tema de la acción es la acción de la acción. El tema de la acción es la acción de la acción. El de los dos, los de los famosos dedos de luna de el reloj, que siempre da ese paciente. La acción y la acción en la acción. La acción. ¿Cuál es la acción en la acción? En los niños, en la mediática. Tenemos la diferencia entre otras, pero la que con mayor virtud de ese presente es la acción de la acción, que es el cuadro que más se representa en los dos de todos los demás y esta son sus características es rarísimo no está escrito en un cuadro en un cuadro medio pero en un cuadro de definiciones sobre todo las lesiones vúlpura palipal que representan en las estrellas inferiores de un metro o otro representan las lesiones uniformes de cortosas de bordes peculares en todos los números que tienen también que tienen que se ofrecen en la artritis y se desarrollan las aplicaciones más significan la afectación de haber una insulina o se me ocurre de infecciones en el nariz y sobre todo la presencia de proteínas en el cerebro vemos que es humanismo la unidad de la siguiente y vamos a determinar proteínas en la realidad los índices que hay que ver en una enfermedad de bajo índice son los en cuanto ayer la cura que nos ayuda a poder determinar el curso clínico o el tratamiento que es el VIVAS sobre todo el principal que es el índice que forman parte de las aplicaciones comprometidas de las lesiones sobre todo de alimentación para el paciente y compromiso esta es la recomendación del pulmonar del gran o mayor luego la extensión de la enfermedad es de acuerdo al medio de los infectados que es el cual tenemos un conteo de regulaciones en el adulto también en el niño o en el cerebro y para evaluación de la enfermedad tenemos un tipo de VIVAS como el VIVAS y como una herramienta prognóstica también nos sirve en VIVAS y para ver daño va a ser el VIVAS sobre todo para determinar cuántas pueden alterar el niño que van a alimentar su mar y de todas maneras va a determinar también para su calidad el objetivo del tratamiento en todo momento es detener la actividad en la enfermedad y calmar el dolor eso es lo que se toca y lo que nos prepara en la familia cuando va a tener un niño en la vida la fisioterapia es importante para darlo al paciente para que llegue el dolor a la persona popular esa disminución del crecimiento nos lleva a más dolor a los pacientes y sobre todo para tomar en cuenta un tratamiento de cortes un igual de 70 en todo momento hay que verificar si se inicia con corticoide o la enfermedad que se tiene o sea de no armonicador en la enfermedad y finalmente se utilizan uno o otro o sea hay que utilizar compulso de corticoide eso es importante para frenar el brote inicial de la enfermedad o la combinación de la enfermedad los aires recomendados todos en el cuadro el que más se utiliza en nuestros redes en la profesión para que la presidiástica utilizamos entre los 5 de 10 a 15 minutos por día y más o menos el tiempo es indicado para pasar 15 días para meses incluso en el caso de la edad que casi se va modulando se va cambiando y se va dando por unos meses luego se suspende para que el paciente también tenga daño gasto los fármacos los fármacos inventores la presión como le pica la cabeza y la inutilizante la inutilizante también nos ha dado mucho el daño en la enfermedad es decir que utilizamos casi todas las enfermedades que más se puede y el segundo la inutilizante la inutilizante otros fármacos como los adhesores también son estos 24 de ellos que no se utilizan en la sacitina que no se pueden venir o también en algunos tipos los fármacos que no se pueden venir y en el otro hay una filofanía que no se utilizan los cuatro minutos que es que se presenta con cierta porque es que también tenemos un nuevo los fármacos pediátricos también se utilizan sobre todo como es una edad pediátrica tenemos mejores resultados sobre todo para la definición del progreso de la enfermedad se ha visto sobre todo con el ADC que hay una una organización del daño que se ha de un hábito muy bueno en la docencia de 24 y la toxicidad en la situación muy bueno para nosotros fármacos si bien es cierto hay estudios se utilizan pero en nuestro medio hay un otro procedimiento que es bastante se la vas a hacer para la adquisición y acá también hay que tener en cuenta la toxicidad si ustedes se dan cuenta la mayoría de las reacciones adversas que va a presentar un biológico es la simulación y eso sí a pesar de al tanto que pasa que hay también que se muere el miedo ya para la particularidad del reuso de biológicos entonces pueden presentar en cualquier momento al ser un ciclo de al frío para un auto puede ser para el uso de un niño o incluso un auto de dos pueden encontrarse fácil de un de dos de dos ¿qué punto clases hay que tener la calidad de la vida? es importante conocer qué calidad hay que tener en cuenta que los signos y síntomas son muy variados cambiantes incluyen no solamente dolor sino también dolor músculo esquelético por lo cual hay que adaptando a otros cuadros de la economía que hay en dos condiciones del paciente hay condiciones también de esta esquelética o sea entramural y traducional de esta paciente que forman parte de lo cual y hay que tener en cuenta para ello fundamentalmente la necesidad de la forma importante porque el niño posible no va a dar información de cuánto de un posible de una de más de más de más de más que el y los signos de la que en esto es la 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 Gracias. 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 Gracias.